Más en fin, más en fin. ¿Qué hago? Más jumiles. A ver, salí, salí. Ya. Aquí hay otro. Mira, paquita, ah no, esa no es. Aquí hay una. Sí, así es, eh. Sí, sí. Ente para acá, Paco. Papi, ahí está uno, ahí está uno. Ah, sí, ya lo vi. Aquí. Hay un buen de jumiles en esta parte. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. A ver. Echalo rápido. Mira, en el mero huistecos hay hartos jumiles. Mira, sí es cierto, ahí arriba hay un buen rojo. ¿Dónde? Arriba, mira. Ah, sí pues. ¿Qué? Como que les gustó este palito a los jumiles. ¿Les gustó o qué? Este arbolito.